Y mire, tenga mucho cuidado cuando compre vehículos o productos o cualquier cosa en internet. En la alcaldía de Iztapalapa, cuatro sujetos agredieron, asaltaron también a un hombre que acudió a un lugar a comprar un coche. El hombre llegó al lugar citado por estas ratas asquerosas contactadas por Facebook. Observe cómo operan. Mientras una mujer supuestamente le hace la plática, desde atrás llega un sujeto vestido de gris, se acerca a él y lo amenaza. Rápidamente llegan los demás, le quitan el dinero, mientras uno de ellos le apunta con una pistola. Si en redes sociales ve un coche, algún producto, un precio muy bajo, desconfíe, no se exponga. Las ratas hacen de todo para quitarle a usted su patrimonio.